y en el mundo ahora ahora quiero que repitan conmigo el verso 11 de segunda de corintios segunda de corintios capítulo 2 versón 11 de líquido dígalo conmigo porque no seamos engañados de satanás pues no ignoramos sus maquinaciones sus maquinaciones el cielo y la tierra pasarán más la palabra de nuestro dios jamás pasará de un gloria dio bien fuerte y se pueden sentar por ciento el señor está aquí el señor esta noche bueno el mundo esta noche celebra viernes social le llaman viernes social pero yo le llamo viernes sucia y esta noche la gente se va de parranda no sé si esa palabra aquí se usó la fiesta si hay una noche que la gente no debe tener prisa ese es esta yo no sé si santiago de chile será igual que buenos aires la primera vez que tuve buenos aires me di cuenta que había una gente que salía después de las once de la noche me llevaron a cenar a las doce de la noche y los restaurantes estaban llenos de capacidad y estoy viendo que aquí van por el mismo camino porque anoche cuando salí de aquí en las calles había mucho automóvil y que los chilenos son también en otras zonas igual que los argentinos se acuestan tarde y esta noche yo quisiera que la gente tenga paciencia voy a tratar de no ser muy largo pero dije que iba a traer tres mensajes el primero lo traje anoche escribí un libro titulado la batalla final no traje muchos alguno lo puede conseguir allá afuera pero dentro de este libro hay unas verdades que dios me movió a escribir yo nunca había escrito un libro treinta y ocho años treinta y siete de ellos en el ministerio y se me dio a escribir un libro porque estamos viviendo la batalla final y hay que abrirle los ojos a mi pueblo y hay que abrirle los ojos al liderato cristiano el reloj va marcando la medianoche y hay miles de cristianos y hay miles de líderes cristianos que viven como si esto nunca fuera a terminar con el adelanto tecnológico moderno que hoy vivimos con las comunicaciones modernas que han acortado la distancia entre los pueblos y con tantas cosas que han acontecido de cambios en el mundo los cristianos los cristianos piensan estamos viviendo no al comienzo de la batalla final y la cercanía del sonar de la trompeta y el punto que vivió noé cuando dios mismo cerró la puerta de la oportunidad algunos han llegado a creer que hemos comenzado el milenio en la década del mil novecientos cincuenta los cincuenta yo me crié mayormente esa parte cuando era un jovencito fue la época cuando algunos predicaron en la ciencia que tendrían para este tiempo una píldora que resolvería todos los problemas del ser humano los científicos hablaban de que para la década del setenta llegaríamos a una especie de de mundo milenario donde las enfermedades estarían casi controladas o desaparecidas y el mundo sería un ejemplo de paz muchos creyeron eso hubo un médico pediatra cuyos libros se vendieron en el mundo entero me refiero al doctor benjamin spoke ese médico norteamericano hizo a comienzo de la década del cincuenta un manual de cómo criar los hijos y ese libro se vendió en europa se vendió al español y en práctica entre todas las librerías de américa latina y del mundo entero las enseñanzas de cómo levantar a los niños del doctor benjamin spoke crecieron en toda la humanidad una de esas enseñanzas era que había que olvidarse de la disciplina que había no había razón alguna para ponerle barreras disciplina y castigo justo no es justo a los niños era una especie de doctrina de libertinaje educativo y de un libertinaje disciplinario era una cuestión de dejar que el niño hiciera lo que quisiera y que naturalmente eso era muy bueno no había ningún clase de castigo corporal no había ninguna disciplina todo era a lo que pasara fue la década también de los estudios de un famoso doctor llamado el doctor quincey cuyos estudios forjaron en los en las encuestas mal hechas y cargadas opiniones como la siguiente que tuvieron una influencia enorme en cómo se movió la política en muchas partes de europa y en los estados unidos cómo se movió el comercio cómo se controló el movimiento intelectual en las universidades una de las enseñanzas de quince fue en esa década del cincuenta que había hecho un estudio que revelaba que el diez por ciento de la población era homosexual y en ese diez por ciento significaba por ejemplo en una en una nación de doscientos millones imagínese cuantos millones le da eso el simple dos diez por ciento de eso en una población como la de la de chile de catorce millones póngase el diez por ciento cuando usted analiza que ese diez por ciento puede ser millones la gente ida por esa estadística comenzó a creer porque una mentira repetida un error constantemente se convierte en una verdad y la gente empezó a creer los comercios las empresas los gobiernos los políticos aún los mismos religiosos que los homosexuales del mundo eran aproximadamente el diez por ciento y si usted habla del diez por ciento de la población mundial imagínese cuantos millones de millones de personas y esos millones de millones son votantes para los políticos porque los políticos no ven la gente como seres humanos la mayoría de los políticos lo que ven en usted en una democracia es un voto no ven el ser humano ven el voto la mayoría de los comerciantes no ven un ser humano no digo todo la mayoría lo que ven las empresas multinacionales y los que están pensando nada más que en cómo cada día hacerse más millonario lo que ven en la gente no es un ser humano lo que ven es un consumidor que puede comprar sus productos y así por el estilo cada grupo de interés ve el ser humano por lo que le conviene y claro si son millones son millones de consuma consumidores si son millones son millones de votantes si se lo mira desde el punto de vista de las empresas de comunicación son millones de radio oyentes son millones de televidentes y en esto la iglesia se queda dormida porque la gente no sabe que los números cuentan en todas esas esferas y entonces qué pasa la política comienza a cambiar si son millones hay que acomodarse a ellos la empresa comercial empieza a ceder de tal manera que en el día de hoy las empresas Disney la empresa más familiar del mundo hoy está sometida a los homosexuales y lesbianas en todo el mundo especialmente en Estados Unidos la mayor parte de los empleados posiblemente un 70% de los empleados que le atienden a usted cuando va a una de estos parques son lesbianas y homosexuales tienen derechos económicos como lo tiene un matrimonio normal heterosexual su dinero lo que usted paga a la entrada de un parque de estos o cuando compra un video de estas empresas parte de ese diezmo va a la causa homosexual mi hermano estas cosas parecen superficiales a una mente que no entiende el efecto que esto tiene recientemente cuando yo estaba luchando hasta el miércoles pasado en los pasillos del senado de mi país encontré que de cada siete empleados tres eran lesbianas y homosexuales asesores que escribían las leyes y la política a los que la hacía y la noche a la noche y la noche de la noche se iba de la noche